Las rastras de San José constituyen uno de los parajes más enigmáticos para el balate del astrovispo, pero también para la arqueología y la historia de nuestro país. Se trata de una necrópolis, un cementerio, que muchos datan en torno al siglo VIII, ya que podría pertenecer o bien a la época visigoda o a la mozárabe. Nos podemos encontrar una serie de tumbas. Además de estas tumbas, también hallaremos una serie de canalillos y cazoletas excavados en la propia roca, que pueden aludir a posibles rituales para pedir lluvia, pero también servían como método de almacenaje de agua. Además de todo esto, también podremos ver una serie de misteriosos grabados prehistóricos en la roca.